ayúdeme gente yo no sé qué dice pero la de por si acaso gente papagoso y todo el mundo ayúdeme gente compartan todo el mundo gente compartan todo el mundo este es otro pedo cristina ahorita necesito compartir a guanakita todo el mundo porque me vas para llevar este sapo no i don't know what do you say bro i speak english i don't know what he's saying you you lose you punishment hukam okay no 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 hukam no i only play no shaling no shaling no no shaling right now porque i don't know play right now i need it okay nico okay no no nico 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 go 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 you start go no 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 punishment i play no punishment no play playable playable choc you no set Compartan Darío, compartan Gente, todo el mundo, compartan Frank Compartan Vamos gente, compartan, compartan Gente, pero compartan Un león, gente, un león no está en el cielo Gente, compartan guys, everybody share the light Gente, no importa la cantidad Gente, la calidad, guys, everybody share the light Yo bro, I'm playing, I'm playing right now for guys I'm playing for one lion, I'm playing for one lion, two games I go for you Morrow? Yes Okay, I bring to my partner, okay, one minute Okay, you play for guys, I need it right now, okay, I'm playing Khrushko Khrushko Khrush Speaks Khrushner Kahresha Everyone time ¿Has visto cómo ha visto? Me he quedado. ¿Has visto? Sí. ¿Has visto visto en la vida? Hoy voy a comer comer, me lo he leo. ¿Puedo preguntarme? ¿Has visto en la vida? 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 Chau, ¿y qué dijo tu моad de jubil? ¿Dale donde se llamara a un hermano? Está quedando con un amigo, ¿esto no se le llevó a usted a su padre? ¿No se me quedó a su padre? ¿Dale, esto por favor? ¿De acuerdo, de acuerdo? ¿Qué le dijeron? ¿De acuerdo a la primera número? quede le dijeron el hermano ¿De acuerdo? Este es el señor muñejo Gracias.